Tener hijos te enseña a funcionar en la vida, en la vida en general y en la empresa también. De otra manera, yo creo que los hijos te ayudan a entender muchas realidades que no hubieras entendido si no las hubieras tenido. Tanto Andrea como yo, o nuestras familias que son familias emprendedoras, me parece que hay un poquito, un acto de inconsciencia. Para mí el emprendedor tiene algo de inconsciente porque no tiene la menor idea en la que se mete. Y mejor es así. ¡Gracias por ver el video!